Hablar acerca de lo que viene a ser el segundo postulado de Bohr con respecto a lo que viene a ser el modelo mecánico cuántico del átomo de hidrógeno Bueno, en este segundo postulado de Bohr nos habla acerca de los niveles estacionarios de energía o sea, ¿a qué se refiere? a que cuando un electrón se mantiene en una sola órbita o sea, no cambia de órbita entonces la energía no tiene por qué ser modificada la energía se mantiene constante o sea, el electrón no absorbe ni tampoco emite energía es algo totalmente contradictorio con la teoría electromagnética ya que la teoría electromagnética nos dice de que si una carga está en un movimiento acelerado obviamente debe liberar energía pero no lo hace el electrón entonces debido a esta explicación con el segundo postulado de Bohr se explica por qué el electrón no colapsa en el núcleo muy bien veamos entonces, por ejemplo la energía entonces que mantiene el electrón en forma estacionaria está determinada de esta forma una energía cuantizada y esto de acá se da igual entonces a una energía cinética que presenta por el movimiento del electrón más una energía potencial que presenta el electrón para que no colapse en el núcleo o sea, la energía potencial es la necesaria que compense a la fuerza eléctrica y no haga que el electrón se acerque cada vez más al núcleo o sea, esto de acá y esto le permite el movimiento muy bien entonces veamos cada uno de ellos pero obviamente en forma particular como por ejemplo en primer lugar lo que vendría a ser la energía cinética que vendría a ser de acuerdo a la ley mecánica nos dice que es igual a la mitad de la masa en este caso del electrón por la velocidad en este caso vendría a ser la velocidad de la órbita elevado al cuadrado ¿no? así es bueno y la energía potencial bueno la energía potencial nos vamos a basar en cuanto a lo que viene a ser la ley electrostática claro la energía potencial entonces tal y como lo podemos ver ahí estaría expresado como 1 sobre 4 veces pi por epsilon sub 0 esto de acá esto de acá multiplicado por el valor de las cargas donde las cargas que interaccionan son la carga del núcleo con la carga del electrón o sea la carga del protón y la carga del electrón la carga del protón es positiva totalmente positiva sería más un sub e pero la carga del electrón es negativa recuerda que una energía potencial influye en los valores de la carga por si acaso eso sí tienes que tomar en cuenta sobre la distancia que en este caso sería el radio de la órbita muy bien tal y como lo podemos expresar entonces así está o sea en otras palabras la energía potencial vendría a ser igual a menos Q sub E por Q sub E sería Q sub E elevado al cuadrado sobre sobre 4 veces Pi por Epsilon sub 0 por obviamente el radio de órbita donde es el radio de órbita es lo mismo a decir el radio de Bohr por el nivel cuántico elevado a 4 así como podemos efectuar esto por otra parte si nosotros reemplazamos acá la rapidez del electrón en una determinada órbita tendríamos un medio de la masa del electrón bueno la rapidez de la órbita elevado al cuadrado ¿no? bueno tú ya sabes que esto acá tiene una expresión o sea todo esto lo que está acá tiene una expresión ¿a qué será igual todo eso? eso va a ser igual a la carga elemental elevado al cuadrado sobre 4 veces Pi por Epsilon sub 0 por la masa del electrón por el radio de Bohr por el nivel cuántico elevado al cuadrado ¿no? tal y como podemos observar cuando en este detalle tal y como lo puedes ver se te puede ir ¿quién, profesor? la masa del electrón se te va muy bien entonces reemplazando reemplazando la ecuación inicial tenemos entonces la energía la energía para el nivel cuántico vendría a ser igual a quién, profesor? bueno reemplaza este de acá ¿no? sería un medio de quién? a ver de toda esa monstruosidad que tú estás viendo ahí o sea la carga del electrón o elemental 4 veces Pi por Epsilon sub 0 por el radio de Bohr por el nivel cuántico al cuadrado y esto más la energía potencial que vendría a ser esto o sea menos la carga elemental elevado al cuadrado sobre sobre tal y como lo estamos viendo acá sería 4 veces Pi por Epsilon sub 0 por el radio de Bohr por N que es el nivel cuántico elevado al cuadrado bueno restando uno del otro lo que vamos a tener nosotros que es la energía en un determinado nivel será igual a quién? a ver será igual bueno al restar sería menos un medio de la carga elemental elevado al cuadrado sobre 4 veces Pi por Epsilon sub 0 por el radio de Bohr claro que sí y por el nivel cuántico al cuadrado bueno estos valores que tú estás observando acá son totalmente constantes claro que sí mira la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 Pi vale 3,14 8,85 por 10 a la menos 12 y esto de acá que es 0,529 porque sea la menos 10 o sea tenemos todos esos valores que son notables lógicamente entonces ¿saben qué? todos esos valores los vamos a reemplazar nada más y va a ser recontra sencillísimo ¿cómo es eso profesor? claro que al reemplazar los valores de las constantes tendríamos que la entonces energía en un determinado nivel será igual a menos 21,76 por 10 a la menos 19 Joules y esto dividido ¿entre quién? entre el nivel cuántico claro eso es reemplazando los valores que ya sabemos ¿no? ahora si nosotros lo dividimos entre la carga del electrón para calcularlo en electrón volt entonces el valor sería menos 13,6 electrón volt claro esto es dividido entre N al cuadrado entonces cualquiera de esos detalles es totalmente correcto o sea ya sea esto de acá lo que tú estás viendo o ya sea esto de acá bueno entonces iremos para el primer nivel en igual a 1 estaremos hablando nosotros de la energía del primer nivel el cual lo vamos a representar como E sub 0 y ese valor E sub 0 profe ¿a qué sería igual? bueno ese valor E sub 0 si lo reemplazamos podría ser igual E sub 0 a menos 21,76 por 10 a la menos 19 Joules o podría ser el sub 0 igual a menos 13,6 electrón volt o sea en cualquiera de los dos casos tú estás observando entonces cómo tenemos esos valores ¿no? dados claro o sea eso de ahí es para el primer nivel de energía que si lo reemplazamos diremos entonces que la energía cuantizada será igual entonces a la energía del primer nivel sobre M al cuadrado tal y como lo puede ver claro tal y como se puede demostrar o deducir en esa parte ¿no? muy bien entonces una vez más demostrando el señor Bohr que la energía así como el radio así como la rapidez así como el movimiento todo se encuentra cuantizado o sea representado en función de un número entero claro que sí ah ya importante entonces ¿no? esto es muy sencillísimo ¿no? ¿qué dices? sí ¿no? está fácil claro que sí a ver veamos un pequeño problema como para poder despejar nuestras dudas que son muy importantes a ver dice determinar la energía de un electrón que se encuentra en la capa M vamos a calcular la energía entonces que presenta un electrón del átomo de hidrógeno obviamente en la capa M ¿ya? vamos a hacerlo esta manera entonces decimos a resolverse de hecho vamos a darle su respectiva resolución muy bien entonces dándole su respectiva resolución tal y como tú lo estás observando ahí mira simplemente lo que nosotros vamos a decir acá es sumamente sencillísimo mira si nosotros estamos considerando el núcleo entonces recuerda que este de acá tiene varios niveles energéticos ¿no? claro tenemos por ejemplo el primer nivel el segundo nivel el tercer nivel el cuarto nivel etcétera etcétera y así sucesivamente claro pero recuerda que para esos niveles también se pueden colocar letras claro que están alrededor del núcleo o sea convencionalmente se colocan las letras K L M N y así sucesivamente tal y como puede ver o sea si te habla de la capa M te está hablando entonces en otras palabras del tercer nivel ah ya interesante mira profesor o sea que me está hablando del tercer nivel claro que sí y como las alternativas están en electron volt entonces lo vamos a representar en electron volt pues ¿no? lógicamente eso o sea ¿cómo es eso profesor? claro así de sencillo mira observa lo siguiente la energía tú sabes que para cualquier nivel está dado de esa manera como la energía del primer nivel sobre el nivel cuántico al cuadrado bueno la energía del primer nivel sería menos 13,6 electron volt y en este caso estamos hablando del tercer nivel ¿no? porque es la capa M que te está diciendo ah ya o sea sería 3 elevado al cuadrado muy bien entonces diremos a grosso modo que la energía del tercer nivel es igual a 13,6 entre 9 bueno sería entonces menos 1,51 electron volt muy bien entonces esta sería la respuesta de mi problemita totalmente sencillísimo tal y como lo puedes observar muy bien entonces cabe la aclaración de que nosotros estamos calculando entonces ¿qué cosa? estamos calculando nosotros la forma de conseguir la energía en un determinado nivel claro y eso se encuentra cuantizado o sea no puede tomar cualquier valor señores o sea que puede ser 2 también no no puede ser 2 o sea los valores ya están cuantizados eso hay que entender nosotros no es como por ejemplo en la mecánica donde tú decías que si la velocidad vale 4 y la masa vale 2 entonces yo ya tengo la energía cinética ¿no? o la energía potencial gravitatoria también podría tomar cualquier valor dependiendo de la masa dependiendo de la aceleración de la gravedad y de la altura claro eso es cierto ¿no? o sea que esos valores son valores continuos porque puede tomar cualquier valor pero acá no acá son valores discretos o sea valores cuantizados tal y como lo puedes observar entonces la clave de mi problemita sería simplemente la E la E de nanito ¿no? tal y como lo puedes hacer muy bien entonces ya sabes todos los videos que estás viendo son simplemente dados en función a los temas necesarios que tú tienes que aprender por si acaso ¿no? entonces ya sabes visita bastante nuestra página en la cual tenemos todos los videos y todas las herramientas necesarias para que tú puedas aprender ¿ya? entonces sigue viendo los videos tenemos muchos videos para que tú puedas ir viendo seguir aprendiendo y eso es lo más importante para nosotros sigue repasando también y sigue estudiando por favor que es lo mejor que puedes hacer un saludo ¿no? un saludo un saludo